En diciembre registramos el incendio accidental que dejó sin vivienda a cinco familias de la vereda Carrizal del municipio del Retiro. Pasados cuatro meses avanzaban en la reconstrucción de sus nuevas viviendas en el mismo lote que ocupaban las casas destruidas por las llamas. Sin embargo, esta semana Planeación Municipal les suspendió la licencia de construcción. ¿Qué pasó? Se lo preguntamos a Isabel Escobar. Isabel, ¿por qué le suspendieron esta licencia? Buenas tardes. Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Lo que dicen los afectados es que pese a que con sus propios recursos, poco a poco están reconstruyendo sus viviendas, la alcaldía le suspendió la licencia porque no cumplen con los requisitos dados por Planeación Municipal. De las cenizas de lo que fue su hogar por 15 años, ladrillo por ladrillo, Sandra intenta ponerlo en pie una vez más. Todo lo que se nos quemó ya lo recuperamos, gracias a Dios, gracias a la ayuda de toda la comunidad, de la gente de buen corazón, pero ahora pues queremos construir nuestra casa de nuevo, la estamos construyendo. Sin embargo, esta semana Planeación Municipal le ordenó suspender la reconstrucción de su vivienda. Mandaron notificación del municipio de que no podíamos construir allá, no dejamos los 30 metros reglamentarios y por acá, si fuera así, toda la vereda habría que tumbarla porque ninguna casa cumple con esos 30 metros reglamentarios. Por eso espera llegar a un acuerdo con la administración para solucionar su problema de vivienda antes de dos meses cuando se vence el subsidio otorgado por el municipio. Nosotros hablamos con la administración municipal y lo que nos explicaron es que para hacer este tipo de construcciones es necesario que se deje un espacio de 30 metros entre la carretera y la vivienda y que por eso fue que se suspendió la licencia de construcción de estas familias. También nos aseguraron que ya hay un lote en el que posiblemente podrían reubicarlas. El POT regula las construcciones a borde de carretera. Realmente no cumplen con los retiros que están establecidos a vía. Para estas vías que es de primer orden está establecido un retiro de 30 metros. En estos momentos, como ya los acoge la norma vigente del nuevo POT, se tendrían que ajustar a la norma vigente. Entonces por eso se les está haciendo la suspensión. Sin embargo, la administración municipal ya tendría un plan B para estas familias. Ya se viene trabajando en un proyecto para que estas familias se puedan aceptar en la misma zona, más no en el mismo lugar. Se está analizando un punto cerca a la institución educativa de la vereda, donde anteriormente se asentaron unas familias que también tuvieron un tipo de acontecimiento parecido. Y las ayudas se mantendrán al menos por dos meses más. Iniciamos pues con un otorgamiento de frazadas, alimentación y adicional a ello con seis meses de arrendamiento a cada una de las familias damnificadas. La administración municipal espera tener las soluciones de vivienda para estas familias máximo en diciembre. Es la información que tenemos desde el municipio del Retiro, pero sigan ustedes con más en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.